Bueno, ¿qué les parece si en la última ronda para cerrar, César, querido sensei, me dan su opinión de esto que les voy a presentar? Porque ya brincaron, luego de que Norma Piña aceptara la propuesta del presidente sobre los fideicomisos y el dinero que vaya a los damnificados en Guerrero, y le está pidiendo diálogo para ver cómo le hacen. Ya brincaron personajes como Damián Cepeda, senador del PAN, que dice que el populismo mediático parece haber llegado al Poder Judicial luego de esta respuesta que le leía de Norma Piña al aceptar la oferta del presidente Andrés Manuel López Obrador para destinar los fideicomisos del Poder Judicial para Acapulco. Eso se suma a las pataletas que está haciendo Javier Lozano, como le decía hace unos minutos, que dice con su particular forma de verdad ya vale madres todo si la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación no sabe defender el patrimonio y derechos adquiridos de sus trabajadores y cae en la mezquina trampa del presidente, nosotros quedamos como alcahuetes. A ver cómo salen de la bronca en la que los metió su ministra presidenta. Bueno, pues ya también salió el traidor sete de Germán Martínez, quien fuera senador por Morena y después brincó a este grupo plural sacando ese panismo que lleva en el corazón. Y bueno, pues dice Germán Martínez, coordinador del grupo plural, que no es admisible un acuerdo entre López Obrador y la ministra Norma Piña. Pues no, que a Norma Piña no se toca. Pues no salían estos a decir tengan cuidado porque Norma Piña es Juan Camanei. Pues ahora por dinero todo mundo escupe veneno. Ve y escuche. Amigas y amigos, no es admisible un acuerdo entre el presidente de la República y la presidenta del Poder Judicial, la respetada ministra Norma Piña, para darle un destino distinto a los recursos de los fideicomisos judiciales que el Congreso secuestró. No es admisible porque no es constitucional. El artículo 22 de la Constitución prohíbe la confiscación de esos recursos, de ese dinero. El artículo 72 establece una serie de procedimientos, tiempos y plazos que se violentaron a la hora de desaparecer esos fideicomisos. El artículo 73 establece con claridad que no hay facultad para desaparecer y extinguir esos fondos. Y por si fuera poco, el artículo 127 establece que no se pueden tocar las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Eso violenta el bloque de regularidad constitucional. Y además, podría violentar el bloque de regularidad convencional porque México tiene compromisos internacionales que garantizan. Fíjense nada más el nivel de odio de Germán Martínez. Por fin, pareciera que le devuelve un poco de autoridad moral Norma Piña al decir, bueno, nos extinguieron los fideicomisos, hay que apoyar con ese dinero a los damnificados. Y salen pendejetes, traidorcetes como Germán Martínez. Es decir, no, no se vale. Y el dinero de la... Ah, es dinero también de los que se... Con lo que se beneficiaba Norma Piña, la que llegó. No, no se vale un acuerdo entre el presidente y Norma Piña. Me lleva a la que me trajo. Decía mi nana que en paz descanse, mi querido sensei Ramiro Padilla. ¿Qué te puedo decir? Tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Y el dinero del presupuesto para eso está... Obviamente, si uno se pierde en esas, digamos, ambigüedades y en esa interpretación de la ley, pues obviamente, pues estamos perdidos. De acuerdo a la interpretación que hace Germán Martínez, pues no... Tendríamos que pasar por todo un proceso para que ese dinero pudiese llegar a los remitentes. Muchos de ellos que no tienen electricidad, que no tienen agua, que no tienen para comer hoy. Pero de acuerdo a la visión de Germán Martínez, tienen que esperar a que se dé con plena interpretación del derecho las necesidades del pueblo. Así no funciona esto. Le puedo recordar también a Germán Martínez que nuestro querido gobernador Andrés Granier, para muchos de los que estaban hablando del tema de que desapareció el Fonden, cuando existía el Fonden, don Andrés Granier, pues llegaron creo que 18 mil millones, le dieron 18 mil millones y nomás se entregó como 10 mil para los que quieran buscar hija de Granier ahí en internet. Hija de Granier creo que tenía 3 mil millones de pesos en su cuenta y se lo tuvieron que quitar. Y ya era del Fonden y la hija de Granier. En el caso de este cuate, Germán Martínez, muchas veces sí, de repente sentimos que hay una especie de necesidad de estos cuates de seguir viviendo el presupuesto, de seguir siendo protagonistas. Muchos de ellos ya se tendrían que retirar o nosotros vamos a tener que retirar con el plan C el próximo 2024. Y le recuerdo a César que yo sí soy meteorólogo y yo pronostico un ambiente de la chingada para la oposición en el 2024. Y también pronostico que este, que pues... Espérate, güey. Pero también pronostico este, que el PRD, pues el edificio del PRD se lo va a llevar el huracán de la 4T y va a quedar muy dañado el edificio del PRI y va a quedar bien madredo el edificio del PAN. Entonces, este, en general, pues Germán Martínez, pues que pase el basurero de la historia porque si lo único que les interesa es ver, porque ha sido el evangelio de la derecha en este país, luchar con uñas y dientes por un presupuesto que no les pertenece, que le pertenece al pueblo, pues ahí está la respuesta, mi querido Vicente, ¿no? Pues, vaya cosas que ve y escucha uno, César, los que defendían los fideicomisos, bueno, siguen defendiendo los fideicomisos, los que defendían a Norma Piña, los que se desgarraron las vestiduras porque en el Zócalo, los chairos, aquellos mugrosos, no, aquellos violentos enviados por López Obrador, le habían dado de palazos a una piñata con la figura de Norma Piña, pues ahora se le van a echar encima a Norma Piña, por lo que vemos, César, y Cosas Pérez vendrán, dirían los religiosos. No, bueno, imagínate, es otro milagro de la 4T, ¿no? Ahora ya vemos a Germán Martínez que se puso a leer la Constitución, eso es un milagro, porque ese hombre, bueno, la verdad es que tenemos que entender que tiene muy buena verborrea, ¿no? Tiene ciertas capacidades, pero es el casco vendedor de humo, ¿por qué? Porque incluso los artículos que acaba de citar, parcialmente los utiliza conveniencia, porque no tiene nada que ver con el 127 respecto a que no se pueden tocar condiciones de trabajo de acuerdo a la convencionalidad, eso significa los tratados internacionales y resoluciones internacionales de todos aquellos países en donde México forme parte. Con todo respeto, pues se ha dicho que no tiene que ver porque no son beneficios para todos los trabajadores, sino que solamente para algunos cuantos. Pero más allá de eso, yo la verdad es que felicito a Ramiro, ¿no? Que incluso es pitonizo, ¿no? Él ya nos dijo qué es lo que va a suceder el próximo año, coincido más como con un análisis que con sus dotes, ¿no? De poder mental y como buen meteorólogo, pues obviamente terminará viendo cómo vienen estos fenómenos naturales y será un huracán, espero yo, la cuarta transformación para que pueda llegar a todo México. Pero personajes como este, como Germán Mantines, hay que cuidarlos mucho para que no nos vuelva a suceder que se disfrazan para poder entrar en la cuarta transformación y terminan haciendo lo que hicieron. Creo que hay muy buenos perfumes en la cuarta transformación, como para que anden buscando por otro lado, ¿no? Entonces creo que aquí hay un ejemplo más, por lo menos de las dos personas que hablamos el día de hoy, como Lili Tellez y Germán Martínez, para que pongamos mucho cuidado respecto a la gente que queremos que venga a continuar con la transformación del país. Así es, mi querido César, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes, hermano? A que te lean en tus columnas, a que estén al pendiente de lo que publicas. Andas con todo en redes sociales y afortunadamente nos estás iluminando para desmentir a los mentirosos. Vicente, es un placer. Mira, la red social que yo más utilizo es X, anteriormente Twitter, que es arroba César Guti Prín. Hago algunas videocolumnas que subo a TikTok o a mi página de YouTube. Se llama César Gutiérrez Priego. Escribo todos los martes una columna de opinión en la silla rota. Y los jueves en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Y, obviamente, todos los martes con las participaciones que tenemos aquí en Sin Censura, tratamos siempre de apoyar desde nuestra tinchera y agradeciendo la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Le mando un abrazo al buen Ramiro. Me da mucho gusto ver lo que ya anda por acá nuevamente. Que, de todas maneras, yo le voy a seguir mandando esa lana que quedamos para apoyarlo y para que tenga su saldita, aunque sea para conectarse los martes. Ya los demás días hay que le vaya viendo, que siga vendiendo sus libros ahorita para que aproveche el espacio, que le damos un poquito más de rating. Pero no, ya fuera de broma, me da mucho gusto volver a ver. Abba, a ser sincero, también se me hace que el que te convenció fue César para que regresaras en esta presentación que hicieron en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Ya los vi con Manuel Pedrero. No se hagan. Mi querido Ramiro Padilla, todo. Hablando con un César, al César lo que es del César, ¿no? Un César elegante, bien portado. Yo creo que hay que tener al lado a su mamá, como cuando está mi mamá de visita, yo me porto muy bien. Mi querido Ramiro, ¿por qué nos cerramos invitando a la audiencia? También a tus esfuerzos, a tus trincheras, querido Ramiro. Ahora sucede que no dice malas palabras el cabrón, así que se la venda a otro, ¿no? Que no chingue. Oye, pero este, pues nada, pues estamos a punto de empezar la preventa. Ya saben, les vamos a avisar la próxima semana la preventa del Ficcionario de la Derecha, que es lo que me mantuvo alejado y otro proyecto musical que tenemos por ahí. Pero estuve trabajando estos meses porque obviamente un escritor no se puede repetir. Entonces obviamente tuve que estudiar algunos 50, 70 libros más para meterle más jícamo al próximo libro, que tiene que ver con lo que ha sucedido. Pero es precisamente... ¿Más qué? Más jícamo, así se dice. Ah, cabrón. Bueno, ahí aprendedlo la palabra. Entonces hemos estado trabajando en eso, estoy terminando las revisiones del libro y ya la próxima semana les anunciaré a todos dónde va a empezar la preventa del libro y para los que quieran nosotros, pues ya saben, ahí me hablan y yo se los mando firmados a todo México sin problema. Ahí por Twitter o ramiro.atondo.gmail.com para los que quieran. Tengo libros autografiados de Pequeño Chai Hojas en Ruta y Tengo Pequeño Chai Hojas en Ruta y Cata Zunfacho todavía tengo en existencia aquí en Ensenada. Y pues es un gusto también ver al César, aunque al César no lo querían dejar hablar allá en la Feria de Libros. Se coló gente, no vamos a decir de quién. Obviamente creo que fue alguna alcaldesa por ahí que no voy a decir su nombre, que está a punto de dejar de comprar ropa, ¿no? Por robar a los magnificados. Y nos mandó una señora que como le dije a César ese día, ¡qué buenos pulmones! Una hora gritando hasta que se le acabó la pila. Pero pues no, no, no. Fueron como 57 minutos, nada más. Estuvo cabrón. Y estuvo divertido también porque estaban jodiendo que le dábamos derecho a réplica. Le digo, no chingues, o sea, viajé 3 mil kilómetros para tener una hora para darle el micrófono a alguien que no esté invitado. Pero estuvo divertido, ¿no? Y obviamente pues les puse el ejemplo de Luis Miguel y ya salió el Vinci César con sus cosas, ¿no? Pero obviamente ya sabes. Bueno, los voy a dejar porque si no, Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, me va a hacer un César Gutiérrez Priego. Después les cuento en la risa que... Saludos a Nancy y no me andes criticando el aire, por favor. Te mando un abrazo. ¡Cuídense! A los dos, a todos. A todos. A todos.